Y ahora sí, formalmente, Noe, vamos a introducirnos en tu columna, como todos los viernes, para que ustedes se cultiven un poco. Sé que les va a costar, porque bastante brutos son, bastante brutos son, pero los queremos así. Y bueno, Noe viene a hablarnos un poquito de libros. Noe, ¿qué trajimos hoy? Bueno, traje un libro que para mí es imperdible, y les recomiendo que de verdad se abran un vinito, porque viene dura la cosa, porque estoy full pesimista, estoy en la piel de Schopenhauer, full, full, full. Va bien para el clima. Sí, recontra. Es lo que necesitábamos para un día como hoy, fin de agosto, esta lluvia. Exactamente, yo no vine a levantarlos el ánimo, para eso, no sé, hagan otras cosas. Otra cosa, un curso de autoyuvia, pero marida muy bien, ¿no? Con el clima. Exactamente, lo que traje hoy es un año con Schopenhauer de Irving Shalom. Espectacular, yo lo leí porque me lo recomendó Noe. Lo comentaste la semana, ¿no? El lunes leí una frase, porque justamente en esta línea del pesimismo que dice Noe, era una frase que estaba en ese libro, que decía básicamente, las cosas venían mal, están peor, y van a ser todavía peor hasta el día que terminemos con todo. Bueno, iba a hablar de esa frase. Ok. Sí, sí, esa frase la voy a empezar. Es como que te presto atención, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, sí, total. Pero primero les quiero hacer una pregunta. Diga. A ustedes les dicen, te queda un año de vida, ¿qué carajo hacen? Muy buena pregunta. De todo. Me endeudo muchísimo. Full, claro. Pero saco tarjetas en todos los bancos. Para vivirla. Para vivirla, sí. Empego un buen viaje, mando un par de personas a la mierda, no son muchas. Ajá. Y bueno, ¿no? Les saco filo. ¿A qué? ¿Ah? ¿A qué? Hasta ahí. Ah, para vivir el afilador, decís. Sí. Está bien. Eso. Yo haría exactamente lo mismo que vengo haciendo porque mi vida realmente está muy bien. Ah. Yo pasaría todo el tiempo que pudiese con mi hija y con mi gatita. Bueno, bueno, listo. Sácalo del aire. Siempre usálo del aire. No se puede. Es desagradable. Sin salir de mi casa. Dios mío. Todo el tiempo. Bueno, ¿para qué me traen? Yo haría también exactamente lo mismo que hago. Tomar mucho vino, comer, estar con amigos y demás. Y también, también aprendería la filosofía de Schopenhauer. Bien. En profundidad. A ver. Eso es lo que va a hacer Julius. Julius es el personaje principal de esta novela, de esta ficción que es Un año con Schopenhauer. Julius es un psicoterapeuta y le dicen, tenés una enfermedad terminal, te queda un año de vida. Entonces él decide ponerse a pensar en todos sus pacientes y si verdaderamente los había ayudado. Y se da cuenta que hay uno al que no había ayudado, Philip. Así que contacta a Philip y se propone un intercambio. Julius va a incorporar a Philip a su terapia de grupo, mientras que Philip le va a enseñar a Julius la filosofía de Schopenhauer. Ahora, ¿quién es Schopenhauer y por qué puede ayudarte en tus últimos 12 meses de vida? Artur fue un filósofo alemán, ferviente representante del pesimismo. Y les voy a leer dos pequeñas frases de Schopenhauer para hacerle una intro a Schopenhauer. Me encanta. Están en el libro y dice, la vida es deprimente. He decidido dedicar mi vida a meditar sobre eso. Totalmente. Esto no plantea. ¿Sobre qué medito sobre esto? Que la vida es deprimente. Un existencialismo negativo, estoy de acuerdo. Que parte del reconocimiento ya de entrada, o sea, la vida es deprimente. Eso porque se adelantó al profe Raffaele. Exactamente. Y después dice que, esta es la que leía Diego el otro día, si pudiéramos prever, hay momentos en los que los niños podrían parecernos prisioneros inocentes que no están condenados a morir, sino a vivir, y que no obstante, no son conscientes de lo que esa sentencia significa. Sin embargo, todos los hombres quieren llegar a una edad avanzada, ese momento de la vida del cual podría decirse, hoy es un mal día, cada día será peor hasta que ocurra lo peor de todos. Exactamente. Ahora, ¿por qué habla de la condena de vivir? Bueno, Schopenhauer tiene un concepto, uno de tantos conceptos, que es el de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Vamos a simplificarlo. Schopenhauer habla de la voluntad de vivir. La voluntad de vivir en un deseo constante, ¿no? O sea, nosotros deseamos constantemente cosas que es lo que nos permite vivir y tener voluntad por vivir. Deseamos tener algo que no tenemos constantemente, que esa es la base del deseo, la privación, porque deseamos algo que no podemos tener o que por lo menos en el momento no tenemos. O que no tenemos, claro. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros cuando saciamos esa necesidad, ya automáticamente tenemos otra. Jodidos. Siempre tenemos otra. Jodidos. Es un estadio de insatisfacción permanente. Exactamente. Es insatisfacción y frustración constante, porque a veces esas cosas no las podemos tener. Entonces, Schopenhauer dice, mira, nosotros vivimos en un deseo constante por cosas que no podemos tener o que queremos y cuando las conseguimos seguimos así. Entonces la vida es puro sufrimiento, porque estamos todo el tiempo sufriendo por cosas que no tenemos. Tiene razón el bueno de Schopenhauer. Hay un giro a esa idea que es que justamente esa necesidad de llenar el vacío de deseo que tenemos es lo que nos permite avanzar como humanidad. Estoy muy de acuerdo con Mary en eso. A mí me daría terror lo opuesto. Llegar como, no deseo más nada. Claro, y si no deseo más nada, ¿qué hago, boludo? Bueno, pero Schopenhauer plantea dos cosas ahí. Dice que primero que si vos llegas, justamente como vos decís, a tener todas las necesidades saciadas, que nadie llega a eso, pero pongámosle, lo que pasa es que aparece el aburrimiento y el hartazgo, entonces la vida también es un sufrimiento total. No, no hay manera, la verdad, así, viejo. No hay salida. Y también el egoísmo, que es parte de esto. Nosotros todos deseamos cosas y demás para nosotros, entonces eso es lo que hace que tengamos conflictos entre nosotros, que discutamos por cosas, que peleemos por una misma cosa y demás. Ahora, Schopenhauer dice, bueno, tal vez hay una salida a la voluntad de vivir, o sea, al sufrimiento. Hay una que es mi favorita, que es la contemplación estética, que es una salida fugaz. La contemplación estética es lo que la palabra indica justamente, que es contemplar algo por un tiempo. Cuando algo nos parece sumamente bello y estamos ahí y solo pensamos en eso y salimos de nosotros, dejamos de sufrir por un momento. Claro. Él dice que el grado máximo de contemplación es la rígida. El libro de Gallardo. Ah, perdón. Qué termodión. Para que, eh, jaque responde. Para terminar. Perdón, mala mía. Podría ser. No está mal, podría ser. ¿Pero qué dice Schopenhauer? Dice que es la música. Ah. Que la música es el grado máximo. Esos momentos donde estamos escuchando una canción que nos gusta y nos olvidamos de lo que nos está pasando y de la voluntad de vivir. Pero también ahí yo interpreto algo que me parece muy interesante y con lo que coincido, que es que la forma de escaparte de esa frustración constante es efímera. Es decir, solo podés salir un ratito, pero al toque volvés. Exactamente. Yo puedo, en mi humilde opinión, teniendo en cuenta que estamos escuchando las reflexiones probablemente uno de los tres, cuatro filósofos más importantes de todos los tiempos, que es Schopenhauer, también te quería manifestar, sin ánimo de faltar de respeto, por supuesto, no, que básicamente tu opinión me chupa los dos huevos. A falta de uno. Claro, los dos. Pero igual te respeto y te escucho, ¿eh? Siempre, siempre. Igual te respeto y te escucho. Te valoro. A ver, yo antes de saber que Schopenhauer inventaba esto, yo me guiaba por otra cosa que lo dijo Homero Simpson, que dijo, la vida no es más que un fracaso tras otro hasta que empiezas a desear que Flander se muera. Está muy bien. Está muy bien. Y ahí está todo, ¿entendés? Es todo un fracaso hasta que tenés un objetivo. Está perfecto. Con ese objetivo que Flander se muera. Está muy bien. Exactamente. Lo dijo de forma, a mi entender, mucho más simple, al menos yo lo pude entender. Es su voluntad de vivir. La voluntad de vivir de Homero era que Flander se muera. Se muera. Está perfecto el ejemplo. Muy bien. Muy bien. Bueno, pero pará, también habla de una que no es tan fugaz. Dice que hay otra forma de escapar de la voluntad y del sufrimiento y es renunciar a la voluntad. O sea, esto significa resignarnos y decir, progresivamente, resignarnos y decir, che, la vida es una mierda. O sea, ya fue. La del profe. Es la cagada. Exactamente, la del profe. Visionario, ¿eh? Visionario. Voy a decirles una cosa. El profe de este equipo parece el más negativo, probablemente lo sea, pero es el que está más cerca a la felicidad. Y claramente, si no está, lo dice Schopenhauer, es una de las dos maneras de renunciar a la voluntad. Bueno, Schopenhauer coincide conmigo. Totalmente. Así es, con vos y con Homero Simpson. Con Homero Simpson. Sí, es correcto. Entonces renunciamos y decimos, che, como el profe, ya está, todo es una cagada, todo es una mierda, y qué sé yo, me voy desprendiendo de a poco de mis deseos y demás. Schopenhauer lo relaciona mucho al budismo también, esto de desprenderse de los deseos y demás. Si bien él era ateo, tenía cierto vínculo con el budismo y lo estudiaba mucho. Entonces lo relaciona esto. ¿Los estoy ayudando con el último año de vida? Sí, la verdad que sí, obvio. Sí, la verdad que están equivocadas, no está. La verdad que sí, además coincidimos bastante con él. Son tanto un montón de días para lo que queda de viernes. Con el amigo. Hay que ver si lo ayuda a Julius. Yo creo que está bastante bueno estudiar a Schopenhauer en tu último año de vida que te dice, che, esto es una cagada igual. Tranca. Claro, quédate tranquilo. Tranca. Quédate tranquilo. Es una cagada. O sea, no te perdés de tanto. No te perdés de tanto. No te perdés de tanto. El libro es una ficción, pero te enseña mediante la ficción la filosofía de Schopenhauer y la vida de Schopenhauer, porque están las clases que le da Philip a Julius sobre Schopenhauer, más la terapia que hace Philip con Julius, que también habla, por ejemplo, de la vida, de la infancia de Schopenhauer, que todo esto no viene de la nada, ¿no? Claro. Tiene un vínculo con la madre espantoso. La madre le decía que era un uranio y un depresivo. O sea, tenía mucho conflicto. No lo ayudás así. No. No se soportaban. Él creía que la madre era una idiota. La madre creía que él era un depresivo. Se llevaban extremadamente mal. Y en el libro está súper, súper bien contado. Irving Shalom hace esto con varios filósofos. Son ficciones donde habla de los filósofos y no es un libro de filosofía tradicional. Entonces eso es lo que está bueno para engancharse. Está novelado. Está muy bien eso, porque es una muy buena manera de acercarse a la filosofía con estas ficciones de Shalom que escribe súper bien. A mí este me encantó, en particular, el libro que trajo Noe, que me lo había recomendado ella. Porque un año con Schopenhauer, de eso estamos hablando, porque está muy bien contada la vida de Schopenhauer y el pensamiento de Schopenhauer con la excusa, como dice ella, del psicoanalista que está por morirse y que su ex paciente le enseña la filosofía de Schopenhauer. Sí, y él tiene además un montón de conceptos sobre el amor y otras tantas cosas, ¿no? Hoy traje el de Voluntado, porque me parece súper interesante, pero hay otros montones. Un tipo también muy misógino, así que tiene su mirada sobre las mujeres. Porque estamos hablando siglo XIX y encima un mal vínculo con la madre. Claro, todo potenciado. Todo potenciado. La bola tiene las minas. Estaba volviendo todo desigual. Es como la vida circular. La infancia también de Schopenhauer muestra que era un niño genio, ¿no? Totalmente. Obviamente. Tenía un talento y una genialidad muy particular. Bueno, quedó demostrado después. Sabía muchísimos idiomas. De hecho, aprendió español para leer a Cervantes, por ejemplo. Qué pesado. Es espectacular. Viste la gente esa que tiene facilidad para los idiomas, sabe 20 y aparte aprende idiomas para leer el idioma original de la obra que les gusta. Total. Como Borges. Claro, bueno, Borges aprendió alemán para leer Schopenhauer. Exactamente. También tenía que leer. Así que mira cómo todo tiene que ver con todo. Y Nico se puso a ver a los Simpsons para aprender Schopenhauer. Y cada uno... Igual lo veo doblado, lo veo en español. Cada uno dedica su tiempo vital a lo que le parece mejor y le hace mejor, ¿no? Es así. Un año con Schopenhauer. Exactamente. Ir un shalom. Y tenemos para sortear. ¿Qué tenemos para sortear? Contanos. Tenemos el libro, que aparte la edición es divina. Sí. Es muy linda. Y un vino. Bien. Como corresponde, tenemos un vino para sortear, un blend de blancas de Altos Las Hormigas, que hay que retirar por Te Llamaré Viernes, que es una librería que tiene libros y vinos. O sea, es todo lo que necesitamos. No necesitamos otra cosa. Buena combinación. Buena combinación. Te llamaré Viernes Ock en Instagram. Te llamaré Viernes Ock en Instagram. Buena combinación. Y ustedes pueden participar ahora ingresando a arroba noedance, arroba noedance en Instagram. Van ahí, comentan el posteo, que acá la siguen a Noe y comentan el posteo. Son las dos condiciones para participar. Y se llevan el libro y el vino yendo ahora a arroba noedance y comentando el posteo que está para ver ustedes, que es el libro, ¿no? El libro de Irving Shalom de Un Año con Schopenhauer. Noe, gracias. Quedate con nosotros. Ya fue todo. Muchas gracias. Excelente. Tengo una canción para hacerles un momento, después de lo que dije, de contemplación estética. Ah, bueno, me copa. Pero igual va con pregunta, que es quién está dispuesto a matar y quién está dispuesto a morir. Bueno, ok. Así que la pregunta de Babasónicos. Veremos.